Como estaba en el ambiente ¿Qué dice? Se desmayan acá ¿Con qué participante darías el consentimiento? Nah, boludo Mira arriba No quiero a ver, pero Ya con Lu Pues si quedaba alguna duda, ¿no? ¿Verdes? Sí Nah, dale, dale, dale Julieta, dale Nah, nah, no vale Hermano, deciles algo Para gusto de los colores Yo lo daría Yo lo daría Yo lo daría, posta, yo lo daría Son re chantas Son re chantas el consentimiento, qué mentiroso Es un juego Yo lo daría A quién no le... Con mi hermano, cualquier cosa, avisa y la ponen de vuelta, ¿eh? Dale, yo lo daría Dale ¿A quién no le prestarías plata? Plata, plata Quedan pocas estrellitas y quedan un montón No, lo daría